La princesa está triste La princesa está triste ¿Qué tendrá la princesa? ¡Oh, pobre princesa! La cosa era para las todas preocupadas Y sorprendidas Porque la princesa, la joven y hermosa inteligente Tenía todo lo que una chica de su edad podía desear Y más, mucho más De modo que a la pregunta ¿Qué tendrá la princesa? Se podría contestar diciendo que la princesa lo tenía prácticamente todo Tenía más cosas de las que tú podrías pedir en un día Imagínate que te pasas un día entero pidiendo cosas a la mayor velocidad posible Algo así como... ¿Quieres una bicicleta, unos patines, una pelota, un caballo, un canguro, un elefante, un barco, un globo? Un submarino, un cofre lleno de monedas de oro Una bolsa de canica, una casita de chocolate, un circo de pulgas Una piscina, una quema elástica, un trapecio, un columpio, una cometa, un teatro de marionetas ¡Ay! Sin comas ni nada para poder pedir más cosas por minuto Pues bien, si te pasaras un día entero pidiendo cosas sin parar y te las dieran todas No tendrías tantas cosas como nuestra princesa Algunas de las cosas de la lista anterior no las tenía, claro Pues era una princesa de las antiguas, de la época de los castillos y los caballeros andantes No tenía una bicicleta, pues aún no se había inventado Y por la misma razón no tenía un globo ni un submarino No tenía un canguro porque aún no se había descubierto Australia, que es donde viven los canguros Tampoco tenía una casita de chocolate, pues aún no se había descubierto América, que es de donde procede el cacao Pero como la princesa nunca había oído hablar de las bicicletas, ni de los globos, ni de los submarinos, ni de los canguros, ni del chocolate No podía desear ni echar de menos ninguna de esas cosas Y tampoco podía echar de menos las otras cosas, las que sí se conocían en su época, porque las tenía todas Cuando los pajes y las doncellas se preguntaban ¿Qué tendrá la princesa? La pregunta era en realidad ¿Qué no tendrá? Es decir ¿Qué le faltará? Y la respuesta, como acabamos de ver, era ¡Nada! No le faltaba nada, puesto que lo tenía todo Pero entonces, ¿por qué estaba triste? Puede que estés pensando que a lo mejor estaba triste porque, a pesar de tenerlo todo, o casi todo, no le hacían caso o no le atendían debidamente Pero no era así, en absoluto La princesa tenía una legión de doncellas Una se ocupaba de su cabello Otra dos de sus ojos Una del ojo derecho y otra del izquierdo Dos más de sus orejas Una de la oreja derecha y otra de la izquierda Otra de su nariz Otra de su boca de fresa Otra de su cuello Otras dos de sus manos Una de la mano derecha y otra de la izquierda Y así, sucesivamente La princesa dormía sobre siete colchones de pluma Un encima del otro Se bañaba cada mañana en aguas de rosas Tenía un guardarropa con vestidos de todos los colores Incluidos uno del color de la luna y otro del color del sol Comía todos los días a la carta Mejor dicho, a la baraja Pues podía elegir entre cuarenta cartas diferentes En cada una de las cuales había más de cien platos Pero estaba triste Nunca reía Ni siquiera sonreía La princesa está triste Comentaba la gente en las calles y en las plazas del reino En las posadas y en los mercados ¿Qué tendrá la princesa? Se preguntaban todos Y nadie sabía la respuesta ¿Qué tendrá la princesa? ¿Qué tendrías de una princesa? ¿Qué tendrá la princesa? Gracias por ver el video.